El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó revocar las visas en principio a 16 diputados y ex parlamentarios de Honduras, tomando como base los resultados de una serie de investigaciones que adelanta la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, Masi, y la Fiscalía, donde los funcionarios han sido salpicados por denuncias de malversación de fondos públicos, como el recientemente develado caso de la Red de Diputados, donde se acusa a los congresistas de aparentemente recibir fondos a nombre de una organización no gubernamental. La medida también recae en parlamentarios que han obstruido la Administración de Justicia según las denuncias que han formulado el Centro Nacional Anticorrupción. Y son los llamados miembros del Pacto de Impunidad que buscaban bloquear el trabajo de la Masi, generando impunidad a nivel legislativo para frenar la investigación de casos, para lo cual lograron aprobar una reforma legislativa a la Ley Orgánica de Presupuesto, que suspendió investigaciones contra miembros del plenario hasta que no culminen la auditoría que tienen aún en desarrollo en el Tribunal Superior de Cuentas. El Consejo Nacional Anticorrupción asegura que estas sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos podrían multiplicarse por la cantidad de diputados y políticos que en Honduras están siendo investigados.